Bueno, ya estamos en la etapa final de lo que es la investigación que podría concluir ya con un acto de acusación. En las próximas horas, días, estaríamos ya presentando la acusación sobre el proceso de mi imperio. Yo me sorría sobre ese punto, razón de que nosotros tenemos un lema. 30 y 20, 50. Tenemos 30 y 20 años que lo saboreamos y sabemos que será el fruto final de este esfuerzo. ¿Tiene un caso fuerte? Fuerte, sólido desde el principio y ahora en los últimos días, con las innovaciones que hemos traído, el caso está totalmente concreto. ¿Es verdad? Sí, casualmente tengo en las manos lo que son los documentos que fueron notificados para esa audiencia que se celebró la semana pasada, específicamente el día martes, que consta de un acuerdo realizado entre las partes como carillantes y el imputado, en el cual nosotros desistimos de toda acción jurídica en contra del boli, de Simón Bolívar, por entender nosotros las consideraciones mismas del proceso, han llevado a un arrepentimiento efectivo del boli y una colaboración a lo interno del proceso que podríamos tener un mayor beneficio con él que en vez de tenerlo preso. Mira, la acción del boli es bien sabido a nivel nacional que se ha extinguido la acción penal. Cuando la acción penal se extingue, ya por el mismo hecho tú no pudieras ser perseguido, porque nadie puede ser perseguido dos veces por la misma causa. Y ya que fue extinguida, ya su situación ha pasado a un estado de tranquilidad y libertad como es natural en él. Ahora, los acuerdos son compromiso entre las partes. El boli tendrá la voluntad de decir si quiere participar en el proceso como una prueba o si no le interesa participar en el proceso. Mira, inmediatamente el boli pasó a su estado natural que es en libertad, ya él tiene plenitud de decisiones, pero la norma establece un sinnúmero de figuras que en el devenir de los días se estarán aplicando para garantizarle a la ciudadanía efectividad con ese elemento de prueba, como seguridad tanto para él como ciudadano y persona, tratándose del tipo de hecho que estamos conociendo, y también como seguridad para el proceso con acciones que van en pro para que el proceso esté garantizada su participación. No, el asunto ya de una condena final, nosotros el proceso se divide en etapas. Nosotros estamos terminando la etapa investigativa. Vamos al próximo día, como te decía, a presentar la acusación. Ya lo que es la condena final del proceso ya es en otra etapa. Tenemos un plazo que la ley manda para concluir la investigación y como también para concluir el proceso. Dentro de los plazos de concluir el proceso, le aseguramos a la ciudadanía que este proceso va a estar concluido.